¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Este asunto de Vox en México, este grupo de ultraderecha español que estuvo en el Senado, pues ha resultado ser el caso, el juego de la papa caliente. Se deslindan pristas ya, se deslindan panistas. Lo invitó el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, que por cierto ayer salió desencajado a tratar de dar una explicación en medio de inconformidad de legisladores de su bancada. Xochitl Galvez, la senadora, dijo, yo con Vox ni a la esquina. Vox es una expresión de ultraderecha, está en contra de los migrantes, que también está en contra de los derechos de las mujeres y que le hace guiños al franquismo, es decir, al totalitarismo. Una expresión bastante nociva. Y bueno, pues hasta Felipe Calderón, quien fue presidente de México a través del PAN, ya se deslindó de Vox. Imagínense cómo está la cosa. Pero en un acto que pareciera como partido de fútbol, porque ellos nos mandaron a Santiago Abascal, el fundador de Vox, y ahora resulta que Felipe Calderón anda en España. Nosotros les mandamos a Felipe Calderón, que por cierto dice ser humanista, pero es el que dictó una guerra. Y bueno, pues por lo pronto también en el PRI dicen que ellos no tienen nada que ver con Vox. Y en el caso del PAN son diversas voces las que dicen que el partido no está cercano a la ultraderecha. Pero ahí están las fotos de senadoras, de senadores que recibieron a este líder de extrema derecha y estaban bien contentos. Solo que cuando se hizo público, se convirtió en un auténtico escándalo.